Tras el asesinato del integrante de Comuna Oaxaca, Felipe García Barrios, en la comunidad de Pueblo Viejo, Yocuntindó, por habitantes de Santiago Moltepec, en conferencia de prensa integrantes de la asociación Emensión, condenaron el homicidio y expresaron sentirse indignados por la situación de violencia que se vive en la zona. Durante su participación, el presidente municipal de Yocuntindó, Hilarion Sánchez Martínez, expresó que por el conflicto agrario que se vive entre ambas comunidades, han sido asesinadas 21 personas. Decimos que es invasión de tierras por los vecinos de Santiago Moltepec hacia San Mateo Yocuntindó, y no solamente es invasión de tierras, sino que hay 21 muertos, derramamiento de sangre, huérfanos, viudas, niños que se quedan desamparados, niños que se quedan sin comer. Entonces, estamos pensando ya en tomar medidas serias para que el gobierno, y estamos exigiendo que se nos pongan módulos de policías, pero en la línea, no policías que estén engordándose allí en el Palacio Municipal. Ambas poblaciones pertenecientes al municipio de Sola de Vega han mantenido una disputa por la invasión de tierras, es por ello que exigen seguridad. Por su parte, el integrante de la dirección de comuna, Efraín Solano Linares, exhortó a los pobladores de Santiago Moltepec a omitir el hostigamiento que mantienen hacia los habitantes de Yocuntindó, quienes con armas de uso exclusivo del ejército atentan contra la vida de sus vecinos. En las comunidades hay siembra de estupefacientes, lo hemos documentado también, no interviene la PGR, hemos documentado la presencia de los grupos armados, hemos dado nombres, incluso hemos entregado fotografías de ellos, pero no ha habido nada. En estos días, a raíz de lo que pasó el día domingo, en estos días, en esta semana, la comunidad ha decidido realizar asambleas en las diferentes comunidades que componen San Mateo y Yocuntindó, el municipio. Finalmente, Hilario Sánchez corroboró que ante instancias federales y estatales han denunciado la presencia de grupos armados en la zona que preside, sin que éstas emitan acciones para remediar la problemática que se vive entre ambas poblaciones. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.